Soy Laura Guerrero, tengo 23 años y mi sueño es representar la belleza de la mujer de mi estado. Piso al que se mueva, ¿eh? Señor, perdón, me equivoqué. Yo te voy a ayudar, pero también necesito que jales algo por mí. ¿Tú qué dices? Enano, no tengas miedo. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.